¡Gracias! En Miami, tenía un tío que estaba en Los Ángeles y fuimos para allá a Los Ángeles. Y estás trabajando en Los Ángeles de Timbalera y eso. Sí. Oye, ¿y este es el CD que tú hiciste? Sí, ese es mi nuevo CD que se llama Baila conmigo. ¿Baila conmigo? Sí. ¿Y dónde te vas a estar presentando, Melena? ¿Malena o Melena? Melena. ¿Y por qué te dices Melena? Porque tengo el pelo largo. Muy bonita. Verá que es bonita la muchacha. Vamos a darle un aplauso a la muchacha. ¿Tú quieres que tengamos tiempo de que ella vaya arriba contigo y ella toca un palo y tú tocas el otro palo? ¿Cuánto me queda? ¿20 de aire? ¿20 nada más? Bueno, caballeros, de verdad que ha sido un gusto. No, es que nada más que nos quedan 10 segundos, pero vámonos para la conga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¡Eh! Sin timbal no se puede bailar, sin timbal no se puede gozar. Sin timbal no se puede bailar, sin timbal no se puede gozar. Sin timbal no se puede bailar, sin timbal no se puede gozar. Toca el timbal no se puede bailar, sin timbal no se puede gozar. Toca el 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 timbal no se puede gozar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!